¡Hola a todos! Hoy os traigo otra nueva receta, paté de aguacate. Como podéis ver, por las recetas que pongo, los aguacates nos encantan. En la cajita de información os dejo los ingredientes también. Voy a utilizar 200 gramos de queso en crema, 2 aguacates, sal, medio limón, orégano y pimienta negra molida. Lo primero es vaciar los aguacates. Los partimos verticalmente. Hacemos un giro con el aguacate y los separamos. Con el cuchillo damos un golpe seco al hueso y giramos, sacamos el hueso. ¡Gracias! ¡Gracias! Con una cuchara vaciamos los aguacates. ¡Gracias! 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 Ahora vamos machacando los aguacates. Echamos el zumo del medio limón y volvemos a mezclar otra vez. Incorporamos el queso en crema y mezclamos. Añadimos la pimienta negra y el orégano. Probamos si hace falta sal. Normalmente no es necesario pero depende del gusto de cada uno. Y por último volvemos a mezclar todo otra vez. ¡Gracias! 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 Ya tenemos nuestro paté de aguacate. Ahora lo podemos untar en nuestro pan o para preparar distintas recetas como huevos rellenos, canapés, etc. ¡Está delicioso! Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like. Si estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita para recibir nuevas recetas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!